A través de Sol 106.5 y bueno, ha llegado el momento más importante de este programa, lo que da tendencia en estos momentos en la República Dominicana y en el mundo, está nuestra querida Cris Conca con nosotros. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Sí, apláudeme. ¡Ay, pues gracias! Viene a apoyar a la pobre Verónica, que es la víctima de este programa. La víctima. Todo una víctima. Bueno, comenzamos porque se hizo viral esta semana un niño que le dio a su maestra de regalo, un chivo. ¡Ay, yo lo vi! Me gustó ese regalo, bonito regalo, un detalle muy bonito. Mi pregunta es, ¿dónde estará el chivo en este momento? No, había que darle unos días más de comida porque todavía no está tan... Todavía hay que darle un par de meses más. ¿Usted insinúa, Ñonguito, que ese chivo no fue mascota? No, todavía no fue mascota. ¿Sabes lo que tiene un chivo haciendo, eh, atrás de la mañana? No, está fuerte. No, pero había que darle unos meses más de alimentación. Con los ojos cerrados en la cama, mañana no lo comemos. O sea que el chivo tiene un periodo de gracia, entonces. Sí, claro. Si todavía le faltaba, entonces el chivo... Le faltaba una librita más para poderlo llevar. Oye, me imagino a ese pobre niño emocionado, yendo donde su profe. ¿Cómo está el chivo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te explico, mi amor, que pasaron cosas? Está muy bien. Si yo te hablo de la fiesta... Yo tengo un tío que se sacó un chivo, una beventina. ¿Y qué pasó? Él estaba con unos panas bebiendo y estaban rifando un chivo. ¿Tú sabes de eso? Y él tenía un número, no me acuerdo el número. Y él se va y le dice a los muchachos, si me saco el chivo, me lo llevo. Y se fue. Yo tiré a ti un 3 de la mañana, el tipo se sacó el chivo. ¿Y entonces? Él abrió la puerta y se lo metí en la sala. Estabas el chivo dando carpetas. ¡Eh! ¡Un juidero, se almoha! ¡Qué lindo! ¿Todo difícil que agarre a un chivo? No, que aparezca un chivo en tu casa a las 3 de la mañana. Mi amor, yo me pongo a rezar en ese momento. El 666. ¿Qué es este chivo? ¡Eh! Pero fue un bonito detalle de parte del niño. Es un bonito, la inocencia además con la que él se lo lleva, que no sea tan bonita. Bueno, hay otro caballero, esto se siente un poquito más grandecito y un poquito más lejos. El chivo fue en Montecristi, para quienes quieran saber dónde fue el chivo. Porque sí, claro, lo dice así como por evidencia. Evidentemente. Por ahí que se dan los chivos. Ironía de la vida, ahorita el carajito pasa un examen haciendo chivo. ¡Ah! ¡Eh! Yo te tengo un chisme ilustrado. Tiene audio, lo que te voy a poner. Yo quiero que ustedes escuchen esto. ¡Ay, sí! ¡Ah! ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Qué encantante que es sordomudo. ¡Ay, yo vi eso! ¡Otro! ¿Otro? Pero no el de la semana pasada, este otro. Este es el del Congo, que se ha hecho viral durante todos estos días. Pero recuerda que teníamos el chacarrón. Pero el chacarrón era, ¿cómo es que se llama? ¿El chombo? ¡No! El chacarrón era el chombo. El chacarrón, el chacarrón. Sí, pero este es sordomudo de verdad. Este es de verdad, no es un reloj. Es del Congo y se ha vuelto viral en estos días porque, bueno, es interesante que la gente cuando quiere puede, se comunica de la manera que él sabe comunicarse. Cris, que a mí me encantó la parte donde dice, ¡ah! ¡Ah! ¿Te conmovió? Sí, yo lloré. Y estoy loco por escuchar una balada. Sería interesante. ¿Cómo sería la balada? Una balada. ¿Cómo crees tú que sonarías? ¿Cómo tú crees que la puede grabar? Eh, no sé, algo bonito. ¡Ah! Dios castiga, no vive lejos. Y usted puede quedar sordo y mudo. Miren, señores, cuando ustedes le vayan a pedir cosas a Diosito, procuren que sean cosas accesibles para Diosito. Ajá. Un caballero en Zimbabue, la novia estaba empeñada que quería un Lamborghini. Entonces, él dijo, Diosito querido de mi vida, yo voy a ayunar por 40 días para que tú me des el Lamborghini. Él dice que él soñó que Dios le habló en uno de sus sueños y le dijo, mijo, usted ayune por 40 días y 40 noches. Y el Lamborghini va a tener la puerta de su casa. Exactamente. ¡Qué bonito! El giro de la historia es que cuando iba por el día número 38, bueno, se descompensó porque... Y lejos llegó, lejos llegó. Llegó rápido. Entonces, la gente de su comunidad dice, pero ¿por qué no le rezaste a Diosito por un trabajo? Porque el muchacho está desempleado. Y compra, y compra. Habla un Lamborghini para la novia. Exacto. Para que la novia estuviera feliz. Eso es bueno. Tú sabes que cuando una persona está desempleada o no tiene muchas cosas que hacer, divaria mucho su cabeza. Eso fue, él se puso a pensar, no. Sí, el aburrimiento, el aburrimiento no está haciendo nada y la mujer metiéndole presión. ¿Pero le llegó cerca? No, y la novia también es fuerte porque, hermano, una Toyotica, una cosita para moverte. Exacto, pide algo menos... Gasolita, aunque sea. Un alta gama, un vehículo. Porque es para dejarlo, es para dejarlo después de... Porque cuando un Lamborghini fue, un Ferrari... Un Lamborghini. Cuando un Lamborghini se le dañe que haya que comprar una pieza, ¿de dónde él va a sacar para comprar? O para echarle gasolina. La gasolina. La gasolina de la abuela. ¿Va y una otra vez? ¿Va y una otra vez para echarle gasolina? Voy a ayudar. Tres días de la abuela. Tres días de la abuela. Ay, no. Ay, que está vivo. Pero así como hay un extremo, está el otro. El cantante de One Direction, Harry Styles, también se ha hecho viral en estos días porque lo vieron. No, mi amor, exactamente todo lo contrario. Vieron a Harry Styles en una paca comprando en Roma. Vean, un hombre que tiene una fortuna estimada en 150 millones de euros. ¿Y está comprando en paca? ¡Compre en paca en Roma! La gente lo vio agarrando unos zapaticos. Señores, yo recuerdo que yo una vez, Duardito, Cris, iba para Nueva York y estaba más roto que una flanela de jolgobas. Y entonces me dicen, tan frío, y lo busqué y vi que los días que yo iba a estar ahí, iba a estar la temperatura en dos grados. ¿Qué? ¿Mile frío? Bueno, eso fue a principios de diciembre. Me fui con una gorra negra, un huril negro, un huril, cogí para la vieja paca. Una vieja paca, los tigueres me bocearon. ¡Bajo ñongo, va a salir! ¡Está comprando brindos! Me descubrieron, hombre. ¡Qué descubrí, como dice el amigo mío! Bueno, ñongo, pero si está comprando Harry Styles, ¿no va a comprar ñonguito? Yo que soy un desbaratado. No, hombre, a mí me luce, a mí me luce. Yo no sé usted, pero yo soy fan de la paca, a mí me encanta meter la paca. ¡La señora es la paca! ¡Sí, yo consigo unas cosas, mi amor! Buenísimo, lo que hay que lavarla bien. ¿Por qué usted las consigue? ¿Cómo cinco días? Hay que echarle nada, se cloro, dos o tres días, lavarla bien. Sí, porque es como ropa de muertos también. Hay de todo. Papá, Dios lleva eso. Pero le damos nueva vida, Eduardo. Le damos, exacto. Supuestamente. El show debe de continuar. No, 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 no. Mira, yo voy a aprovechar. Yo me acuerdo ese encuentro. Tú te acuerdas, sí. ¿Qué más tenemos, Chris? Ahí anda Najme también y Najme le va a gustar esto. Najme mía. Están acabando con Ricky Martin porque la gente dice que está gordo. Está gordo, es verdad. Está gordo. Yo estaba loco porque engordara para yo caer. Eso fue cuando se dejó el marillo comiendo. Sí. Yo me cago presión. Mira, mire eso. Yo lo veo fuerte. No, él está gordo. No lo arregle. No lo veo fuerte. Mira, mire, Jochicho. No lo veo fuerte. A mí él está como papujo. Exacto. Está como mamá sujo. Define patujo. Dos puntos. Papujo, no. Papujo como que... Que está gordo de tu lado. Sí, pero no. Él está como gordito, pero no se ve explotado. No está barrigón, por ejemplo. Está lindo. Tú sabes de lo que pasa. ¿Cómo se puede arrojar de dos el libro? Esto es para mí, ¿no? Esto es una opinión mía personal. Que no sé, no sé. Una opinión mía personal. De mi propiedad, mía de mí. Ay, mi madre. ¿Qué pasó ahí? Mira, esto es una opinión mía personal. Ricky Martin se deja de este tipo, que está buenísimo, brasileño, aquello que era. Ay, amo cuando un hombre reconoce la belleza de otro. Esto es como que está buenísimo, dale. Esto es como que está buenísimo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ricky Martin, cuando Eva de Giro no puede tener los muchachos, ellos tienen como dos hijos. Tienen dos, sí. Bellos. Exacto. Entonces, cuando hay que van con el marido, que él va a buscarlo, el tipo le abre la puerta así, con cuadritos, y entonces se le da depresión, come demasiado y está gordo. No, pero también, hay algo que ustedes, una observación. Las ropas que él llevaba puesta en ese concierto no le favorecía. No le favorecía. De verdad. Porque si tú sabes que tú tienes un par de, por ejemplo, yo ando con este yaque. Sí, pónmelo otra vez, Diego. Por favor. Por favor. La comparación. Pónmelo otra vez, Diego. La comparación. Pero este yaque disimula la barriga. Él no debió ponerse esa flanela brillosa. No, es que hay varios videos donde está opinando lo mismo. Bueno, pero a mí me explican los fans más fans que es que está en etapa de agarrar músculo y después va a quitar la grasa y va a estar así. Él agarró el músculo. Yo creo que ya le entró en edad. Eso fue que ya a los 40, a los 50. 52, mi amor. 52. Bueno, he estado 52 años estando buenísimo. ¿Tiene derecho a engordar? Sí, claro. Caramba. Ojalá y se quede así de gordo. Para mí no me gusta destruir lo que está bueno. Que ojo, que él está así, pero él no deja de verse bien. Es hermoso. Como sea, como sea. Él no corre a nada. Hoy es 29 de julio. A mí no me gusta a mí. Ay, Ñonguito, no te hagas. ¿Qué tiene Ricky Martin que no tengo yo? Empiezo. No, no, délo ahí. Délo ahí. Délo ahí. Mira, hasta ya lo está en tu segundo. Hasta ya lo está en tu segundo. Que supone que mi esposa es lo que tiene que apoyar. En tu casa te cortaron los ojos. ¿Me tulló? Señores, vamos a hacerle un pequeño homenaje a nuestra querida Diana Filpo con los memes de julio. Porque hay una página oficial dedicada a los memes de julio. Se pasó, Diana. Arroba memes punto de julio. Y ahí usted va a conseguir toda esa recopilación de los memes de julio Iglesias porque ya estamos a 29. Sí, ya. Y ya empezó el bombardeo. Y él viene, llega el lunes y julio. Ahí está. Pero mira, todos los memes que te puedas imaginar. Lo gracioso es que julio Iglesias sabe que él es un meme. Y él se lo goza, él se lo goza porque él dice que si esa es la manera que él tiene para llegarle a los chicos que no conocen su música, él está feliz de la vida. Pero él debería, él debería de darnos más contenido. Monetizar más el asunto. No, darnos contenido. Cuando venga llegó julio, que salga de un avión, que no se vea tan mejores imágenes porque ella está tan vieja. No sé que ya julio, ya julio está. Ya julio viene por ahí. Ellos de enero están anunciando a julio. A mí me encanta. Bueno, y ya para cerrar, ¿ustedes han preguntado, se han preguntado alguna vez cuáles son las profesiones más infieles que existen? Las profesiones. Bueno. No te atrevo a hablar. Guille. Guille. Guille, guille, guille. Guarda silencio. En este momento vamos a que Cris se... Adelante, niña, adelante. Cris, yo no voy a perjudicar a nadie de esta sala. Por favor, porque ninguno de ustedes es piloto, ¿verdad? No, no, no. Ok. Solo Cornelio Martínez. Ninguno de ustedes es entrenador, ¿verdad? Tampoco. Hay uno, brinco. Ay, bueno, señor. Sigue diciendo. Sigue, sigue. Los policías están entre las profesiones más infieles. Pero... ¿Es tuya policía? No. Enfermeras. 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 Este fue un listado que salió en internet. Esas cuatro no va a poder ir más. Llama, mi amor, pero llama, aguántalo. Los doctores no podían faltar. No, los doctores. Los doctores. Los médicos, médicos. Porque hay doctores en diferentes ramas. Médico, mi amor. Médico, médico, médico. Los militares cerrando la lista. Ah, pero estoy en... Pero sé. Te está picando el celo. Ninguna. Ninguna. Bueno, si te crees... Ya entiende por qué soy tú. Sí. Si falso alguna, dele para el Instagram de arroba el mismo golpe o escríbame a mí. Déjame hacer mi payola. Arróbalo, dice Cris. Mi Cris escribe con K. Y así me consiguen todas y la próxima semana aquí en El Mismo Golpe. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Usted no se mueve. Seguimos como haces El Mismo Golpe. Gracias, Cris. Y así me consiguen todas y la próxima semana aquí en El Mismo Golpe. Y así me consiguen todas y la próxima semana aquí en El Mismo Golpe.